Hoy hablaremos de la teoría evolutiva de Darwin y Wallace. ¡Comenzamos! Esta historia te va a encantar, ya que es una historia que trata sobre la idea tal vez más poderosa que se le haya ocurrido a una mente humana. Y esa idea es la evolución a través de la selección natural. Y el genio que la tuvo es nada más y nada menos que Charles Darwin, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Charles Darwin nació en Inglaterra en el año de 1809 y fue quien dio un impulso definitivo al estudio de la evolución, a tal grado que es considerado el padre de la biología moderna. Pero para ser tan importante en el mundo de la biología, pasaron muchas cosas. Todo comenzó cuando zarpó del muelle de Inglaterra un barco llamado HMS Beagle. ¿Y quién crees que iba a bordo? Así es, con tan solo 22 años, tuvo la oportunidad de conocer otro mundo. Sí, ya sé que no se ve de 22 años. Pero imagínalo, no me iba a poner a hacer otra caricatura a medianoche. Bueno, continuamos con este tema. Así es, él tuvo una invitación única en la vida. Un viaje alrededor del mundo. Este viaje duró más de 5 años, hasta que llegaron a un conjunto de islas situadas al oeste del Ecuador, conocido como las Islas Galápagos. Y fue en esta isla misteriosa, bueno, no era misteriosa, pero fue en esta isla donde comenzó a estudiar y a experimentar con un grupo de aves llamadas pinzones, las cuales mostraban diferencias en las formas de sus picos debido a las diversas formas de alimentación, relacionándolo inmediatamente con la adaptación. Y después de varios estudios, lo llevaron a explicar que las especies adaptadas se reproducían y sobrevivían en mayor número que las menos adaptadas. Además llegó a la conclusión de que los seres vivos han cambiado a lo largo del tiempo. Ahora quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Alfred Wallace. Él fue una turista inglés y al igual que Darwin, se sumergió en un viaje recorriendo gran parte de América del Sur y Malasia. Pero como resultado de un viaje al Amazonas, afirmó que toda especie surge en coincidencia de tiempo y espacio, y estos dos tienen una estrecha relación, por lo que él propuso de manera independiente a la selección natural como el proceso que podía explicar el origen de una especie. Y en el año de 1958, cuando imprevistamente sufría un ataque de malaria, se le ocurrió la gran idea de la supervivencia del más apto. Wallace llegó a conclusiones similares a las de Darwin. Incluso le envió una carta, donde Darwin terminó de cuajar las ideas que tenía en su cabeza. Y así lo hizo el naturista más famoso de la historia. Y fue en el año de 1858, cuando publicaron un escrito en conjunto acerca de la teoría de la evolución. Claro, a través de la selección natural. Así es que te voy a presentar 5 puntos importantes que te tienes que saber muy bien. Número 1. Variabilidad biológica, donde los miembros de una población tienen variaciones que se pueden heredar. Competencia y lucha por la existencia, ya que en una población se producen más individuos en cada generación de los que el ambiente puede sostener. Número 3. Sobrevivencia del más apto, ya que algunos individuos poseen características adaptativas que les permiten sobrevivir y reproducirse mejor que otros. Punto número 4. Una porción cada vez mayor de individuos en las generaciones posteriores poseen características adaptativas. Es decir, cada vez va mejorando la especie. Pero esto es poco a poco, a través del tiempo. Y punto número 5. El resultado de la selección natural se va a ver reflejada en una población adaptada a su ambiente local. Y así es como surge la teoría evolutiva de Darwin y Wallace, o Wallace y Darwin. Y un año más tarde, Darwin publica su famoso libro, El origen de las especies, en donde publica sus trabajos de teoría de evolución orgánica por selección natural. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.